José Estrada y Doña Nelly, muchas gracias compadre Hice esta canción para que sepas, hice esta canción para que sepas Que fuiste tu amigo incondicional, y aunque ya con nosotros no te encuentras Allá en el cielo me escuchará, fuiste amigo de tus amigos Fuiste amigo de tus amigos, noble de Elidio, sincero y mal En todo el territorio Aguajiro, por cariño te llamaba el Gabilán Como quisiera que aquí estuviera, para cantarle a San Rafael El día veinticuatro todos llegan, pero a ti no volvimos a ver Como quisiera que aquí estuviera, para cantarle a San Rafael El día veinticuatro todos llegan, pero a ti no volvimos a ver Dice y moleste a la cordillera, que te fuiste pa' nunca volver Acordeón porque suena muy triste, fuiste amigo de los vallenatos Solo quedan melodías y chistes, y unos versos que adornan mi canto Solo quedan melodías y chistes, y unos versos que adornan mi canto A Vilta Rafael Freire y Luis Francisco, los hijos de Bayaco A Vilta Rafael Freire y Luis Francisco, los hijos de Bayaco Una historia que no se me olvida Una historia que no se me olvida Me dijo un día, Rafa hay que hablar Que miren tu familia y la mía, que no soy gallo en pelea, me gusta la paz Recuerdo la luna estaba clara Recuerdo la luna estaba clara Y a las doce de la noche la cita cumplió Allí me di cuenta, era una dapa Que solo llevaba el nombre Gabilán Mayor Pero que cosas tiene la vida El Gabilán más nunca voló Una bala se llevó su vida Y hasta el enemigo lo lloró No era el que apuntaba la partida Pero lo necesitaba Dios Como quedó triste mi guajira Se marchitó la tuna y el cardón Como quedó triste mi guajira Se marchitó la tuna y el cardón Y el artista que un día te cantó Te hizo un canto famoso en mi tierra Y en Rihuacia llegó y preguntó ¿Quién es ese hombre de piel morena? Y en Rihuacia llegó y preguntó ¿Quién es ese hombre de piel morena? Y en Glorica, Juan de Dios de Ari Bueno y la fiesta está muy chévere Hay una chica que me está mirando Está que se baila ¿Quién quiere bailar? Peña, pónganme un ritmito Bolañito, ¿cómo es que dice esto? ¡Sigue la verdad, sigue la verdad! ¡Francisco y Segundo González! ¡A la Venezuela! ¡Francisco y Segundo González! ¡Francisco y Segundo González! ¡No te cansa, ven, vamos a gozar Yo te invito, ven y bailar Marcos Vergara y Santander País Para bailar en Barranquilla voy a gozar en Cartagena Para bailar en mi Guajira voy a gozar con mi morena Venezuela también va a bailar y nos vamos todos para allá Sus mujeres si saben gozar ellas bailan con el alma Hoy es hecho y el combo de la fronquilla dejen algo Bola ma, el ritmo que te gusta Bola ma, ponchele Bola ma, ponchele Henry, Luna y Margarita los amores de siempre Parece que ha llegado el momento de decirnos adiós Y pensar que fuiste lo más bonito que pudo ocurrirme a mí Acabaste con una ilusión pura acordada por los dos Adiós morena yo no busco pena buscaba ser feliz Adiós morena yo no busco pena buscaba ser feliz Te de amor me diste desengaño Te de amor me diste desengaño Te de amor me diste desengaño Mi ternura me diste desengaño Te brindé lo mejor de mis años ¿Qué ha pasado? ¿Qué has cambiado? Tú eres vacía por dentro Ya cambiaste mi amor Te brindé bienestar Ya cambiaste mi amor Te brindé bienestar Y me diste desengaño Y me diste el dolor Te cambié bien formal Y me diste el dolor Te cambié bien formal Y me diste el dolor Y me diste el dolor Que sentí bien Y esto le gusta Al doctor Miguel Urueta Y Efraín Concierre Adiós Nunca pensé que tú sufieras cambio No lo podía creer Y cuántas veces barriaje mi vida Por salvar este amor Y el que me hablaba mal de ti Me declaraba enemigo de él Hoy me doy cuenta Lo duro que se paga Una equivocación Hoy me doy cuenta Lo duro que se paga Una equivocación Tu juventud decline morena Y no es justo termines así Tu juventud decline morena Y no es justo termines así Acabaste mi ilusión tan buena Lo lograste No pensaste Que un abismo esperaba por ti Ya cambiaste mi amor Te brindé bienestar Ya cambiaste mi amor Te brindé bienestar Y me diste el dolor Te cambié bien formal Y me diste el dolor Te cambié bien formal Arcelio Prieto Y Rogelio Bóez Es un ser Música 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 Hoy como estará la mujer, hoy como estará la mujer que hace parte de mi vida Dice que mi pluriquerer, dice que mi pluriquerer la tiene muy resentida Música Ahora tiene dos corazones, ahora tiene dos corazones Vete, yo creo que hay que buscar al Dr. Roddy López Música Música Ay, somos de octavos todo el tiempo, somos de octavos todo el tiempo Y siempre de la mujer Y antes de nacer, ya no tiene, y antes de nacer, ya no tiene Nueve veces en su haber Música Y aunque la mía no se conforma, consultaré a un gran especialista Y la rama de cardiología, dirá que tiene la degravía Con uno esta tierra, con uno te cura, doctor será que te cura Con uno me mima, con otro me insulta, ay tiene usted mi consulta Que ahora tiene dos corazones, que ahora tiene dos corazones Que ahora tiene dos corazones, que ahora tiene dos corazones Música Guillermo y José Guerrero, en Valle Dupá Música Juanjo Magallón y Rafael Rías, mis hermanos Música Yo quisiera saber De que grande es el cielo, de que grande es el sol, de que grande es el mar Yo me siento tan bien De vivir nuestro mundo, de sentirme seguro del amor que me das Música No quisiera sentir Lo que sintió un amigo, que al diez años cariño consiguió la traición Música Con mis ojos lo vi Que lloraba de un millón, que un rival conocido, que arrebató su amor Música Música Mis consejos no fueron oídos, confundidos decía que el error Música Si hacia el cielo que nada había visto, no importaba era su adoración Música Esta que un día quedó sorprendido, fue testigo en sus brazos la vio Música Esta que un día quedó sorprendido, fue testigo en sus brazos la vio Son diez años que llevo perdido, me decía lo lindo, no creo en el amor Música 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 Después lo volví a ver, con la cara frustrada como un ave sin gala que pierde su ilusión Música Y en sus ojos otra vez Música Reflejó la mirada de aquel hombre sin alma, defraudado quedó Música Ya no la quiero ver Música 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 Mis consejos no fueron oídos, confundidos decía que el error Se hacía el ciego que nada había visto, no importaba era su adoración Música Ya no encuentro refugio de alivio, solo encuentro camino al dolor Ya no encuentro refugio de alivio, solo encuentro camino al dolor Pocos y bueno que hizo el destino, si yo de cariño me dieron traición Música John Martínez, El Fiori y Jaime Guerra, balance Música Al fin se murió la ilusión que dejaste en mí Música Música A ti ya te puedo mirar y ahora no me sorprendo Música Tantos golpes me hicieron cambiar, cuantas noches me hiciste esperar para verme sufriendo Música Yo no puedo ponerme a llorar, y hoy prefiero tan solo cantar, ya de ti nada tengo Música 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 Pa' que veas que no estás en mí Ya yo no siento nada por ti, ahora si te olvide por completo Ya yo no siento nada por ti, ahora si te olvide por completo Música 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 Yo quise entregarte mi amor para toda la vida Y puse mi fiel corazón como prueba en tus manos Música Pero no supiste valorar, lo que yo te pensaba brindar, que era puro y sagrado Música Música Si piensas que yo voy a correr tras de ti, estás equivocada porque no es verdad Que yo voy a morirme y tu loma feliz, sin importarte nada te puedo jurar Que ya no hay más palabras, no hay más que decir, olvídate de mí que lo mismo me da Música Música No me arrepiento, me siento contento de haber escapado de ti Ábreme el pecho, mírame por dentro, pa' que veas que no estás en mí Ya yo no siento nada por ti, ahora si te olvide por completo Ya yo no siento nada por ti, ahora si te olvide por completo Ya yo no siento nada por ti, ahora si te olvide por completo Ya yo no siento nada por ti Música Música Ay Mari, Vanessa y Cristian, como los quiero Música Mucha gente me pregunta, que tienes tu muchacho Que ya casi no saludas, lleva los ojos tristes Llevo en el alma una pena, que no me deja vivir A donde quiera que vaya, siempre me verán así Y es que creo que yo nací, para vivir sin consuelo Y es que creo que yo nací, para vivir sin amargura Una vez yo me caí, y dije, no más tropiezo Porque habías llegado a mí Porque te tenía cerquita, porque tenía tus caricias Porque me habías dado un beso Y no fue así, vuelvo a sufrir Oye señor, porque siempre me escogen a mí Música Pa' que nací, pa' que vivir Pa' que vivir, acaso nadie, ay me puede hacer feliz Música Tenía miedo enamorar, pa' no sufrir otra vez Pero dije nunca estar, no hay nuevo amanecer Y en ti yo quise fijarme, pa' que entendieras mi amor Quise que fueras el aire, que necesitaba yo Música Y ahora tengo que vivir, para morir, de desvelo Nadie me comprende a mí, pero no niego, la quiero Cada día que veo venir, veo más en ti, me entiendes menos Y entonces pa' que da así Si tu amor se me está yendo, los años me están cogiendo Para que vivir así Música Hazme feliz Hazme feliz Hazme reír Ay si no es así Entonces para que nací Hazme reír Te quiero amor Si no es así Ay que rumbo Ojo yo Oye mi amor No seas así No seas así Ande feliz Oye Ay tu tienes que entenderme Debes Debes de comprenderme Mira que estoy sufriendo No te portes tan fuerte Con este hombre que quiere Darte un amor Darte un amor sincero Que esperanza La tienes La tienes Debes de comprenderme Si no es así Si no es así Y vuelve Y vuelve Los hermanitos El Toti El Pegasi El Rodrigo García Música Y yo sigo esperando Y yo sigo esperando Y mi amor te estoy dando Y no me corresponde Yo no se que me pase a mi Siempre Siempre hago lo que quieras Siempre hago lo que quieras tu Y por andar detrás de ti Voy a perder mi juventud Ay será que tu no tienes Almas No tienes Porque tu no me comprendes Nada No entiendes Que si no me das tu amor Me mata Se muere Mi vida Mi amor Y mi esperanza La tienes Mi amor Porque no piensas bien Que el tiempo corre mal que yo Y mucho más que tu también Entonces dame ya tu amor Ay será que tu no tienes Almas No tienes Porque no te conmueves Con nada No entiendes Ay será que tu no tienes Almas No tienes Porque no te conmueves Con nada Doctores Hombre Rodríguez Y Lucho Cuello Hay que litigar Ay